¿Qué tal amigos? Buenas tardes, estamos en Audio Mundo haciendo una nueva grabación. Mi nombre es Antonio Legorreta y tengo el gusto y el placer de tener a Isaac Llanos, especialista de Shure para desarrollo de mercado. Por favor. Muchas gracias Antonio, muchas gracias a toda la gente de Audio Mundo. Muchas gracias por estar presentes. Miren, pues nada, vamos a hablar en particular ahora que tenemos un evento especial de microfonía inalámbrica, más bien para poderla utilizar sin cables, ahora sí que sin manos mami, y hablar acerca de la legendaria marca de Shure. Y por ello hemos invitado a Isaac para que nos platique al respecto. De hecho, vamos a enfocarnos mucho a lo que en realidad en el piso de venta en la tienda de República Salvador, número 15 y 30, Colonia Centro, en la Ciudad de México, usualmente nos preguntan con bastante frecuencia. Ese tipo de inquietudes que muchas veces nos atraen y queremos en este caso responderles de una manera amable, amigable y por qué no práctica y librarnos un poquito de la terminología técnica que usualmente podemos utilizar para ello. Es por esto de que entonces tenemos puntualizado varias inquietudes que nos han hecho saber los usuarios cuando nos visitan en tienda. Exactamente. Vamos a ir por la primera. La primera situación que siempre nos preguntan es, ¿qué distancia o qué alcance pueden tener un transmisor inalámbrico con el receptor? Ok, esa es una pregunta de las más frecuentes. Normalmente, si nosotros nos fijamos en las especificaciones técnicas, por ejemplo, de un sistema como es VLX, vamos a encontrar una distancia máxima de 100 metros, Antonio. Pero hay que tener mucho cuidado también con cómo estamos distribuyendo nuestros receptores, ya que eso nos va a ayudar a poder lograr estos 100 metros efectivamente o tener menos distancia. Porque muchas veces la gente se va con la idea de que la distancia son 90 o 100 metros, pero siempre y cuando tengamos las antenas, ya sean internas o externas, bien colocadas a una buena altura y bien separados los sistemas. Exactamente. Creo que eso también nos va a llevar a otra pregunta más adelante, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, claro que sí. De hecho, por experiencia en este caso con manejo de transmisión y recepción de señales de radiofrecuencia, les puedo decir de que muchas veces hay situaciones como pueden ser los obstáculos de la construcción, los materiales que se están utilizando y que pueden en este caso hacer que no sea tan fácil la transmisión y recepción de las señales de radiofrecuencia. Como pueden ser espejos, cristales, vitrocerámicas e inclusive por seguridad, algunas veces nos topamos inclusive con cristales blindados. Todo eso son limitaciones para que se pueda transmitir libremente señales de este tipo. Exactamente. También un punto muy importante es las estructuras metálicas. Muchas veces solemos decirles que eleven los receptores y a veces los colocan sobre truces metálicas. Ese sería también uno de los mayores inconvenientes que podrían llegar a tener, ya que todo lo que es metal va a bloquear las señales. Exactamente. Muchas veces en la construcción moderna, por ejemplo, se utiliza frecuentemente el panel W. Ese que parece así como una malla con dentro un unicel y se enluce, por ejemplo, con yeso para interiores y con cemento para exteriores. Y si desconocemos ese tipo de situaciones, pues las señales simple y sencillamente van a rebotar de manera fenomenal. Muy bien. La siguiente cuestión que nos hacen saber nuestros clientes, usuarios, amigos, es cuántos sistemas se pueden colocar simultáneamente. Ese también es otro punto muy importante, ya que no es lo mismo tener a lo mejor 10 sistemas funcionando, pero trabajan en diferentes momentos, a lo mejor algunos están prendidos de repente 5, que tener los 10 funcionando a la vez o 20. Cada serie de producto tiene una limitante en cuanto a números de sistemas simultáneos y es muy importante conocerlos. Por un dato así rápido, la serie VLX en su versión tradicional de plástico puede tener un máximo de 12 sistemas como capacidad máxima, pero lo recomendado siempre es dejar un margen de error. Con este tipo de sistemas yo recomiendo no exceder más de 5. No exceder más de 5 porque también se vuelve muy complicado la colocación de 5 sistemas ya que no los podemos apilar. Exacto. Esta es una situación muy usual que he encontrado por experiencia en Custom Installation y en Contractor, de que se les hace muy fácil en este caso apilarlos como si fuese un Yenga. Exactamente. Y cada antena, eso sí, todas juntitas están intermodulando una a la otra. Exactamente. Es muy importante que con equipos que no son de montaje en rack o que no tengamos distribución de antenas, no ponerlos apilados porque las antenas van a estar interfiriendo con los demás sistemas. Entonces, con estos VLX el número máximo serían aproximadamente 5, con los VLX de rack si tenemos las antenas externas, que ahorita es otro punto que hablaremos, vamos a poder llegar a lo mejor hasta 9 o 10 sistemas. Y ya con series más altas, por ejemplo con SLXD, nosotros tenemos un alcance máximo de hasta 32 sistemas simultáneos. Lo ideal sería a lo mejor mantenernos en unos 20, alrededor de 20 para este tipo de sistemas SLXD. Exactamente. Ahora bien, otro temor que tienen nuestros usuarios al pensar en adquirir un micrófono inalámbrico es ¿qué tan complicado es poderlo sincronizar, ajustar, configurar? Ese es uno de los puntos que se vuelven más tabú, yo creo. Entre más alta es la gama de productos, a veces tenemos miedo de que va a ser muy complicado ajustarlo. Y es todo lo contrario. Realmente los sistemas desde VLX cada vez están desarrollados para que tú puedas hacer el escaneo prácticamente con presionar un solo botón. De hecho, mira, si podemos acá hacer el acercamiento a la otra cámara. Acá el equipo de producción si nos ayuda a hacer el switch a la otra cámara. Ahí estamos. Y aquí simplemente nosotros tenemos que presionar un solo botón para que el mismo equipo haga toda la labor de escaneo y búsqueda de la mejor frecuencia. Eso es algo que tienen todos los equipos. Ahora, si yo quiero utilizar varios simultáneos, en un VLX tengo que hacerlo uno por uno. Pero en series más altas como por ejemplo SLXD, aquí yo tengo la gran ventaja de poder generar una red local, una red entre varios receptores de SLXD y poder hacer este escaneo mediante una función guiada que me va a permitir. Miren, lo puedo hacer incluso sin ver y ahí estamos ya. Porque el menú es tan sencillo que me permite hacer el escaneo. Si yo tengo 20, tengo 15 de estos receptores conectados en red, voy a poderlos escanear y sincronizar todos a la vez. Entonces lo hace muy práctico. Los sistemas de gama más alta tienen herramientas de gestión realmente fáciles de usar. Y realmente muy especializadas que nos van a permitir siempre tener la mejor lección de frecuencia prácticamente sin tener que hacer ningún paso súper complicado. Perfecto. De hecho, yo en ese sentido, como integrador profesional, me ha encantado mucho la aplicación con la serie SLX desde antes. Y ahora que es digital, la situación de hacer la gestión a través de un switcher y de un, ahora sí que tronar, de D2, podamos en este caso sincronizar cada uno de los grupos y frecuencias adecuados para ello. Exactamente. Es muy sencillo. Realmente nos da todas las herramientas para hacerlo de la forma más fácil y que también no tengamos que invertir una hora de nuestro tiempo en estar seleccionando frecuencias y buscando canales disponibles. Exactamente. Muy bien. Ahora, debido a la popularidad en este caso de los presentadores de televisión que vemos usualmente utilizando micrófonos de solapa, muchas veces los clientes nos dicen, oye, quiero un micrófono de solapa porque pues es que no se va a notar. Sí, perfecto. Pero la situación no disyuntiva es solapa o diadema. ¿Cuál es el recomendable en un momento dado? Exactamente. Esta también es una pregunta que habitualmente nos hacen o muchas veces muchos clientes no preguntan y compran, adquieren un micrófono sin especificarle al vendedor o al especialista para qué lo va a utilizar. Exacto. En situaciones complicadas, lo mejor va a ser irse por una diadema. Exactamente. Como ustedes están observando, estamos moviendo, hablando y siempre se va a escuchar clara nuestra voz. Siempre va a estar la fuente de sonido, es decir, la boca, la voz, cerca del micrófono. Y esa es una regla dorada que tenemos que considerar siempre en la colocación, en la instalación de un micrófono. Exactamente. Y otro punto importante con las diademas. Tenemos una gran variedad, a lo mejor las que más llegamos a ver en tiendas son este tipo de diademas un poco más grandes, pero también si las requieren para producciones como conferencias donde la parte estética es muy importante o teatro, videoproducción, en donde a lo mejor la parte estética tiene que estar muy cuidada. También contamos con series mucho más discretas en diferentes tonos de color desde piel, también que pueden ir súper útiles para teatro, para danza, para muchas cosas en donde de repente se necesita una diadema que sea imperceptible. Exactamente. Muy bien. Ahora, otro tema es, como estamos viendo en este receptor BLX, ¿dónde están las antenas? Exactamente. Y en este otro, pues aquí están. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué me beneficia? ¿Me perjudica? O como dijera cierto político, ni nos perjudica, ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Exactamente. Aquí hay un punto muy importante con el BLX en la versión tradicional. De hecho, es un receptor mucho más sencillo aquí que lo vemos o más pequeño que los receptores de rack. Ah, aquí estamos en la otra cámara. Y estos receptores, si ustedes lo vieran por dentro, tiene dos antenas internas. Esto es muy similar, por ejemplo, a los puntos de acceso de Wi-Fi que nos proporcionan muchas veces las compañías de Internet, que ya tienen las antenas integradas. Así es. ¿Por qué? Porque es una forma más fácil o más práctica de tener ya las antenas adentro para dar una necesidad en donde no necesitamos abarcar una distancia tan grande. Ahora, ¿en qué me beneficia el tener una antena externa? Porque muchas veces también los clientes tienen, por ejemplo, el punto anterior que comentábamos del máximo de sistemas, alguien ya puede estar rebasando el número máximo de sistemas y muchas veces creen que con poner antenas externas, antenas direccionales, las famosas aletas de tiburón. Así es. O la dinamita que también llegamos a encontrar. Con eso se va a resolver y no. Las antenas nos resuelven otro tipo de problemas. Por ejemplo, mi estimado que nos comentaba hace un momento de muros o otro tipo de instalaciones, sobre todo de instalaciones fijas, por ejemplo, en teatros, en auditorios. A veces tenemos las cabinas dentro de un muro o detrás de tabla roca, bueno, la marca comercial, pero detrás de paneles de este estilo, en donde van a bloquear la señal y ahí es en donde la antena externa nos puede ayudar a poner la antena cerca de los micrófonos. Exactamente. Justamente en donde la necesitamos. De hecho, un accesorio que se me hace muy útil son los distribuidores de antenas, en donde vamos a tener varios receptores y cada uno de ellos se conecta por un conector BNC y de allí a sus antenas remotas y listo. Exactamente. Exactamente. Yo siempre he hecho la analogía de tú en una casa no tienes una antena para cada televisión, sino que tienes una sola antena aérea y de ahí distribuyes hacia las diferentes televisiones, tus receptores de televisión al final. Es lo mismo. Vas a tener un par de antenas realmente, en este caso, dedicadas y todos los receptores conectados al mismo par de antenas. Sí. Muy bien. Ahora, nuestros clientes obviamente necesitan un micrófono para un uso, una aplicación. Vamos entonces a hacer un enfoque en cuanto a ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, escuelas. ¿Qué nos podrías recomendar para una escuela? Oh, perfecto. Para escuelas, sobre todo si las vamos a estar utilizando para las ceremonias de honores a la bandera, algunas ceremonias de días festivos especiales, puede ser algo sencillo como BLX, si solamente vamos a estar utilizando uno o dos. Algo muy padre de estos sistemas BLX es que vienen ya en paquetes que tú llegas a la tienda y puedes comprar dos micrófonos de mano, dos micrófonos de diadema con un receptor doble o un micrófono de mano y un lavalier con un mismo receptor. Y eso nos va a permitir trabajar muy bien en este tipo de aplicaciones pequeñitas. Muy bien. Ahora, hablando por ejemplo en casa, muchas veces sale el cantante espontáneo, el Vicente Fernández que todos tenemos dentro. ¿Qué micrófono podrías en este caso inalámbrico sugerirnos? Igual, aquí también BLX es una gran opción para casa. Ayer justamente nos platicaban para karaoke. Bueno, pues precisamente si necesitas dos para karaoke pueden ser la opción doble de BLX y que tienen en la parte de atrás algo muy importante. Así que como están pensados justamente para este tipo de aplicaciones, cuentan obviamente con la salida de XLR que todos conocemos como salida de micrófono. Ok. Pero también cuentan con una salida desbalanceada. De plug de un cuarto. De plug y un cuarto que viene marcada como instrumento. Se puede utilizar con un amplificador, por ejemplo, de guitarra. Pero si ustedes tienen algún karaoke de casa que muchas veces tiene entradas de este estilo, pueden conectarlo a través de un cable de plug de un cuarto. Pues como ven amigos, o sea, sí hay posibilidades para hacer muchas cositas bien interesantes. Una más. ¿Qué pasaría si lo utilizo para un evento exterior? Me quiero, por ejemplo, poner a pensar. ¿Sabes qué? Voy a realizar tal vez una sesión de fotografía para la boda. Fíjate que reunía a toda la familia y estamos en el jardín, en la terraza y quiero hacer algo, un evento así de ese tipo. Bueno, pues ahí yo me iría con las versiones de rack. Pueden ser VLX de rack o puede ser el SLXD. No forzosamente lo tenemos que montar en un en un herraje de rack, pero al tener las antenas externas para exteriores nos va a ayudar mucho más. Exactamente. Ahora, algo más particular. Hay usuarios que utilizan ya no la cámara digital, solo para tomar fotografías, sino para hacer video. Y pues voy a utilizar un micrófono inalámbrico para que se pueda captar plenamente y no utilizar el micrófono de la cámara. Exactamente. También ahí podemos estar utilizando, ahí yo me iría con SLXD. SLXD tiene muy buena salida de audio y ustedes simplemente pueden conectar el receptor a la cámara o a una grabadora externa si quieren mejor calidad de audio. Perfecto. Ya me robaste la palabra en cuanto a grabadoras portátiles. ¿Cuál micrófono poder utilizar en este caso de inalámbrico? Exactamente. También para grabadoras portátiles, grabadoras de mano, a lo mejor en videoproducciones un poquito más elaboradas, podemos estar utilizando SLXD. Para este tipo de grabadoras de mano son muy prácticos. Muchas veces traen entradas externas de XLR y podemos conectar nuestros receptores sin ningún problema. Muy bien. Ahora hablemos de la parte sensible, de los dineros, de los pesos y de lo que vamos a pagar por eso. Sí puedo entender en este sentido que la actual situación nos ha estado obligando a no tener la necesidad de adquirir un producto de calidad y estar comprando una y otra vez. Caemos en el consumismo por comprar algo demasiado económico. ¿Cuál sería en este caso la justificación del valor de Xure hablando en pesos? Bueno, pues mi querido Antonio, hay que recordar que Xure tiene casi 100 años dedicándose al audio y dedicándose a fabricar cápsulas de microfonía. Eso es algo muy importante. Y además también fueron de los pioneros, ya son casi 40 años de microfonía inalámbrica de Xure. De hecho, son de los primeros en aparecer en festivales, en conciertos importantes por allá de los 80s, 90s. Y realmente tienen vanguardia en las dos tecnologías, tanto en la cápsula como en la transmisión inalámbrica. Y eso es bien importante porque es una empresa que desde el principio se ha dedicado a el audio y a la microfonía en particular. Qué bien. Pues no queda más que en este caso invitarlos a que nos visiten en la Ciudad de México, en la calle de República de El Salvador, número 15 y 30, Colonia Centro, en la Ciudad de México, para que puedan de primera mano, los podamos en este caso asesorar, darles ese soporte y, por qué no, probar cada uno de los sistemas que nosotros tenemos en nuestro piso de venta. También pueden colocar una cita en agenda en nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podremos atenderlos, ya sea de manera presencial o virtual, para poderles explicar más a detalle acerca de los productos Xure que tenemos a su alcance. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete también a nuestro blog, en donde encontrarás artículos sumamente entretenidos, interesantes y, por qué no, también educativos. De hecho, hemos publicado algunos de ellos en cuanto a temas tales como tipos de micrófonos, patrones de captación, para que les pueda quedar mucho más claro todo este tipo de información. Asimismo, si te gustó este video, por favor dale clic a la campanita, donde podrás recibir notificaciones y actualizaciones de todo el material que estamos constantemente subiendo. Así, también te puedes suscribir a nuestro canal, para que puedas revisar por marca, por sure, cuáles son los modelos que hemos subido en video, para que tengas una breve y rápida visita, para poder revisar todo el material que nosotros estamos subiendo constantemente. Nuevamente, no me queda más que agradecerte, y a invitarte nuevamente a una de nuestras sesiones de grabación. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a toda la gente de Audioemundo. Perfecto. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!